Muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más al canal de Shacknell Cryptos Muchachos, el día de hoy vamos a hablar de un nuevo juego NFT Vamos a hablar de Battle of Galaxy Un juego NFT parecido en lo que es el ambiente de Cryptomines Pero con muchas mecánicas un tanto diferentes Van a haber distintas maneras de como se generan los ingresos con este juego Y vamos a ver una mecánica distinta de jugabilidad Vamos con el video del día de hoy Bueno antes que nada les muestro directamente un poco lo que es la página web Acá tienen un trailer que si quieren pueden entrar a verlo Bien acá abajo tienen las redes sociales que recuerden es muy importante Todos los juegos NFT es donde nosotros ingresamos o pensamos invertir Ver todas las redes sociales y mantenernos al tanto de toda la información Que obviamente para eso están las redes sociales Para eso está Discord, Twitter y demás Que normalmente ahí se suben más rápido lo que son las noticias acerca de los juegos Bien como ya les dije la idea en este canal siempre es traer juegos Que ya estén en el momento y también traer juegos que estén totalmente en desarrollo En este caso lo que es Battle of Galaxy tiene un desarrollo Pero todavía no salió Por ende todavía no se hicieron las preventas Todavía estamos a tiempo de entrar en la preventa Bien y esto es muy importante saberlo el por qué Va a haber juegos que cuando ya estén asentados la gente va entrando bien Y por ahí se hace el lema de ya es muy tarde Por eso en este canal tratamos de traer siempre juegos antes Si traerlos en las preventas, traerlos cuando nadie los conoce Así como nos pasó con varios juegos NFTs Donde hemos salido vencedores con ganancias Bueno, hablando ya un poco de lo que es Battle of Galaxy Acá mismo te dice, está inspirado en lo que es Star Trek y Star Wars Me gusta que no haya tanto copyright porque la realidad es que hemos visto Varios juegos que querían salir así con ambientación O una inspiración en muchas películas o series famosas Como está pasando con por ejemplo Piratas del Caribe Que está el juego de esto de los piratas Y que tiene literalmente los nombres de los barcos De lo que es Piratas del Caribe Y eso tiene un poco de miedo por el copyright Pero bueno, ya pasando eso tenemos la introducción Ya saben que no quiero leerles el white paper completo Solamente le quiero leer los puntos claves Bien, Battle of Galaxy va a contar con una moneda Que va a llevar el nombre de Gax Si acá tienen el nombre de la moneda que es Gax Todavía no compren, no caigan en Scams Por favor, van a poder cambiarse por la BCC Bien, o sea BNB, bien Y se va a poder aceptar en el Marketplace y en la Gax Shop Importante destacar que el Marketplace ya está desarrollado Eso es algo que siempre digo Cuando sale un juego tiene que salir con el Marketplace desarrollado Me molesta mucho cuando los juegos salen sin Marketplace Porque es un aspecto económico muy, muy a tomar en cuenta Siempre En cada ronda el piloto lleva a su nave espacial a la zona de batalla Bien, en cada ronda Acá ya estamos hablando de rondas, ojito Las modificaciones y armas que se le hayan agregado a las naves en su respectivo hangar Serán importantes a la hora de enfrentar a un enemigo de gran poder Bien, los modos de juegos van a ser siempre con la jubilidad de atacar a otro enemigo Ya sea una bestia, ya sea una alienígena, ya sea un edificio Para que entiendan el modo de juego de todos los NFTs Siempre va a haber alguien que atacar o siempre va a haber algo donde defender Destruir la mayor cantidad de enemigos antes de que tu nave pierda las condiciones para batallar Te dará recompensas que luego podrás usar para reparar o mejorar tu nave Las naves van a tener un desgaste, ahora lo vamos a ver Modo de un jugador Nuestro piloto tendrá que batallar con un enemigo sin fin hasta quedar inhabilitado Esto básicamente es pelear, pelear, pelear Ir sacando puntos Como sería por ejemplo el juego de las naves este que disparaba las ratitas Se me ocurre el ejemplo, así a simple vista Ir juntando score, 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 score Hasta que no pueda batallar más si quedes sin energía tu nave Y obviamente, bueno, vida Bueno, eso va a ser en base a si hay energía O si hay una vida que se va a ir decayendo en base a que te vayan golpeando ¿Sí? Como por ejemplo pasaba con Minabon Ahí está, ahí es un ejemplo clave Bueno, modo PvP Nuestros pilotos tendrán la oportunidad de enfrentarse entre sí en un máximo de 4 pilotos por sala Llevando un enfrentamiento a 1 vs 1 y 2 vs 2 elegidos por nuestros pilotos ¡Quiero PvP por Dios! ¿Qué ganas de PvP en un juego? Porque no sacan los PvP, fíjense Cryptomence que pasó Iban a sacar el PvP y murió antes Todo el juego le está pasando lo mismo No alcanza a sacar el PvP Y... ¡Ah! Quiero ver un PvP, loco Los pilotos defienden con sus naves al mismo tiempo a una oleada de destructores alienígenas Este es el modo multijugador Bastante interesante, eh, que nos vamos a unir Bastante interesante, bastante interesante Pero bueno, como siempre les digo, no les quiero leer todo Quiero darles detalles que ya sé, bien El modo farm, que acá te lo explica en el whitepaper Ya está diseñado y ya está desarrollado Solamente falta que se haga la pre-venta y demás Y que salga un juego Siempre que se... Ya me lo dijeron esto Sale la pre-venta y el modo farm sale al toque Porque ya está desarrollado, ¿sí? Estuve ahí molestando Preguntando a ver si había cositas ya para... Para... Tirar por ahí a ustedes, ¿bien? El modo supervivencia Y el modo... Perdón, el modo supervivencia con naves Y el modo supervivencia con portanaves Cada batalla de nuestros pilotos contra los acechadores alienígenas Tiene un porcentaje para la generación de gas De gas Perdón, me sale gas Les quiero mostrar porque... Ah, no, acá no era Acá Acá está la recompensa base que daría todo lo que son los NFTs ¿Sí? Para ello, de lo que son los elementos más importantes del juego Son los NFTs La rareza Obvio, ¿no? Común, inusual, rara y única Todos estos aspectos ya los conocemos Minteo de naves Sale una rareza mejor o peor Bien Y obviamente, mientras mejor sea la rareza Mayor ganancia en gags van a tener ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Habíamos visto la pestaña de Roy hace un ratito Y quiero asentar en algo 14 días me parece un plazo muy Muy Pero muy bajo de Roy Si bien estábamos viendo este juego nuevo famoso Que está saliendo el Sunflower Farming Que tiene un Roy de un día No hay con qué compararlo Pero realmente son juegos que A mí me asusta Que el Roy sea tan bajo Por el tema de La sustentabilidad en el tiempo Y cómo se mantiene El egreso tan grande de dinero, ¿no? Pero bueno Lo que sí me dejó más tranquilo Esta frase de acá Tendrá la posibilidad De ser recuperada en un plazo de 14 días Cuando en un white paper A vos te ponen el Tendrá la posibilidad O puede ser que O Existe la posibilidad O cualquier otra frase Que no esté Afirmando al 100% un Roy Es porque Esa posibilidad Es únicamente con las rarezas altas Me refiero a la única Y capaz la rara, ¿sí? Que como verán La ganancia de dólares Es de 21 y 31 en cada una, ¿bien? En cambio la común Y la inusual Son de 11 y 15 dólares ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Es muy importante entender Que todos los juegos NFTs Van a tener un Roy distinto Y un Roy distinto Entre sus rarezas y NFTs, ¿sí? ¿Qué pasaba con el tema Crypto Mines? Si vos invertías Para llegar a un planeta Mucho más largo Perdón, mucho más alto Perdón Tu Roy iba a ser mucho más corto Que entrando en los planetas más bajos Si vos entrabas en el planeta 1 El Roy era de casi 35 o 40 días Si entrabas en el planeta 30 Tu Roy era de 25 días ¿Bien? Para que se entienda Mientras más Es la inversión Menos plazo de Roy tenés Entonces Eso ya para que lo entiendan Y por qué se habla de probabilidades Después podemos hablar directamente Que va a haber un sistema de becas Va a haber un mercado Y un público objetivo Que mostraron acá Y esto es la primera vez Que lo veo en un juego La visión de 20 y demás Que te lo ponen en público Y en el white paper Bueno, la venta de tokens Y NFTs Se va a hacer una pre-venta de NFTs ¿Bien? Se van a realizar dos, perdón Con una cantidad limitada De 2.000 naves Y de 20 portanaves Por cada pre-venta, ¿sí? 20 portanaves únicamente Que estos son Como NFTs Más altos, ¿sí? De los que vamos a hablar Si quieren ahora Vamos a los activos del juego Van a ver que El portanaves es este de acá Que tiene una ganancia Mucho más grande ¿Bien? Y que va a ser tripulado Por nuestros capitanes ¿Sí? Que se van a encargar de velar Por la seguridad Y el funcionamiento De los angares ¿Bien? Estas son todas cosas Que tenemos que ver Dentro del juego Una vez vaya saliendo La realidad es que Hay que mostrar primero el juego Hay que mostrar Lo que es el tokenomics Con un suministro total De 15 millones No está nada mal O sea Entre 5 a 15 millones Es un supply Bastante Amigable Para que el token suba ¿Sí? Bastante amigable Para que el token suba Esto ya lo tenemos en cuenta 58% va a ser para rewards Oh my god 58% de 15 millones Oh my god Ok La prescel va a ser 10% Lo único que me choca Acá del tokenomics Es que me parece Que la liquidez es muy baja Un 8% únicamente Me parece que es un poquito baja Pero La realidad es que Para hacer 15 millones de liquidez Termina siendo Perdón Del suministro total Termina siendo 1.200.000 de GAC Que va a ser la liquidez Después por acá Podemos ver directamente Cómo van a ir Desbloqueando los tokens De las wallets De los desarrolladores Primero va a ser un 5% El 28 de febrero 8,34 de 29 de marzo Y está bueno Que te pongan las fechas Porque vos ya sabés Que esas fechas Seguramente tengan un declive En lo que es El token ¿Sí? Ya sabés que si se liberan 30.000 tokens Y de repente se venden El 28 de febrero Tiene una bajada En lo que es La moneda Y ahí es donde vos Tenés que aprovechar Entre la compra Y la venta Del token Pero bueno Esto ya es Entrándonos directamente Al juego Y todavía no salió Así que no podemos hablar De esto Y no quiero dar estrategias Que todavía no No se pueden aplicar Acá muestran el equipo Todos los Instagram Y el LinkedIn Y después A lo último Está el roadmap Que me parece Está bastante bien desarrollado Por el hecho de Poner fechas directamente De meses Y no días Que eso es fundamental Pero bueno gente Una vez visto esto Pueden corroborar Todo esto Directamente Ustedes Les voy a dejar Todos los links Del juego En la descripción A mi me encanta Mostrarles los puntos fuertes De cada parte De los whitepapers Pero no me gusta Leérselos completo Porque me gusta Ustedes Tengan la gana O tengan La razón Para ir Y leer Ustedes mismos El whitepaper Investigar Y crear Por si yo mismo Un desarrollo En ustedes Como siempre digo De líderes Y no de seguidores Ustedes no tienen que hacer Lo que ven los youtubers Ustedes tienen que Poder Afirmar algo Y decir Mira Me parece que esto está flojo Mira Me parece que esto está bueno Mira Me parece que esto está fuertísimo Nos vemos en el próximo video gente Y sigamos Aprendiendo juntos Gran 2022 Que se viene Para toda la shanglar Nos vemos gente Adiós ¡Suscríbete al canal!